Que por favor que lo aprecen para que ellos paguen la muerte de mi hijo, porque mi hijo no se merecía eso, morir de esa manera. Que ellos me lo quitaran así tan fácil como pasó eso. Eso es lo único que yo le pido a la justicia, que por favor, que lo agarren lo más rápido posible. Entonces usted tiene un sentido de vela para pedir justicia. Sí, estamos pidiendo justicia para que la policía haga su trabajo y él pague lo que estaban, pague todo lo que... Que me lo agarren para que pague, que el que la debe la paga. Y si él no la debía, él no tenía que matarlo, porque él no le debía a ellos. Yo quiero justicia por mi hijo, que mi hijo me lo mataron, y veo que de la justicia todavía no está haciendo nada. Yo quiero justicia, y quiero que lo aprecen. ¿Cómo se llamaba su hijo? Mi hijo, Joan Manuel Ramírez Ramos. ¿Quién ha matado tu hijo? Ramón Popa Núñez, alias El Guevo. ¿Cuándo fue eso y hace cuántos días ya? Eso fue el otro lunes pasado, el otro lunes pasado, el 19. Ya se voló hace ocho días. No, yo no tenía problema, ellos discutieron, fue y él venía y volvió, cuando volvió lo esperaron con armas de fuego. Queremos justicia, queremos justicia, queremos justicia.